Bueno, aquí estamos en la más espectacular plaza del siglo XVI. Todo esto que ven, estamos aquí en Almagro. Les hago esta toma porque para mí aquí el palacio está a 100 metros. Y aquí en Frentito está el Corral de Comedias, que si no lo grabamos hoy lo grabaremos mañana, que es el teatro más antiguo de España. Y aquí es donde se celebra el Festival de Teatro Clásico de toda España, por este pequeño teatro que es el más antiguo de todo este país. Y esta plaza maravillosa, aunque no lo crean, atrás está la presidencia. Aquí en una época le ponían barreras a estas columnas y se hicieron hasta corridas de toros. Pero esta plaza le hizo Fernando Fernández de Córdoba, que fue el calatravo más importante que hubo, que de hecho es el que hizo la Universidad de Almagro, la Universidad del Rosario, de donde viene mi techo. ¡Un saludote!